El potenciómetro, un componente tan simple y a la vez tan mal comprendido. El potenciómetro, un componente tan simple y a la vez tan mal comprendido. El potenciómetro, un componente tan simple y a la vez tan mal comprendido. El potenciómetro, nada más que una resistencia cuyo valor se puede variar girando la perilla. Este por ejemplo es de 50 kV, lo que significa que cuando el potenciómetro está en su valor mínimo, tendremos un 0 ohm y en su valor máximo tendremos un potenciómetro. Un potenciómetro, un potenciómetro, un potenciómetro, un potenciómetro. El símbolo del potenciómetro es este y las tres terminales del mismo se identifican como ABC. Vamos a ver el interior del potenciómetro. Aquí podemos ver esta parte oscura alrededor, es la tira que conforma la resistencia. Es decir, vien 3. Es decir, vien 3. Es decir, vien 3. Es decir, vien 3, casas de la fuerza, y aquí podemos ver los vienes. Es decir, vien 3. Entonces, este contacto, que se desliza, está conectado a la terminal del medio. Es decir, si nosotros lo ponemos exactamente en la mitad, es decir, entonces somos la mitad de la presidencia, es decir, la otra mitad. Y entre cada par de contactos tendremos 25 kilómetros, y podemos actuar variando como querramos en ambos. Hay dos formas básicas de conectar un potenciómetro. La primera es como divisor de voltaje. Si colocamos una batería o fuente de alimentación, por ejemplo de 8 volts, y el potenciómetro está exactamente en su punto medio, entonces obtendremos 4 volts entre cada par de contactos del potenciómetro. Y si movemos un tío hacia 8,4, gently con elarette de doctores de la presidencia. Y si movemos un día, No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. My name is Christian Vogel, my name is Christian Vogel and I'm a composer. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.